Música Muy buenos días hermanos y hermanas, en Cristo Jesús venimos a compartir este mensaje de Dios, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el Señor dijo, hay de ustedes fariseos que pagan el impuesto de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase verduras y descuidan la justicia y el amor de Dios. Eso es lo que hay que observar sin descuidar lo otro. Hay de ustedes fariseos que buscan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos por la calle. Hay de ustedes porque son como sepulcros sin señalar. Que los hombres pisan sin darse cuenta. Un doctor de la ley tomó la palabra y le contestó, Maestro, al decir esto nos ofendes. Jesús contestó, Hay de ustedes también doctores de la ley que imponen a los hombres cargas insoportables, pero ustedes ni siquiera mueven un dedo para llevarlas. Queridos hermanos, esta es palabra del Señor. Hoy el Evangelio de Lucas nos presenta un gran cuestionamiento entre Jesús y los fariseos, en torno a la ley, al uso de la ley. Un uso de la ley que Jesús cuestiona de los fariseos. Una ley que oprime, una ley que rompe con la dignidad humana. Una ley que no nos humaniza, sino que nos esclaviza. Por eso Jesús promueve una ley al servicio de la vida, al servicio de la justicia de Dios. Una ley que dignifique al ser humano y que le devuelva su felicidad y su integralidad. Pidámosles, queridos hermanas, hoy miércoles, que la palabra nos permita, por encima de la ley, buscar la justicia de Dios. Que hoy las leyes sean un uso al servicio de cada uno de nosotros. Y que no utilicemos la ley para oprimir, para subyugar o para oprimir a las personas. Que esta ley de Dios nos dinamice y nos permita buscar siempre la justicia, la paz y la misericordia de Dios. Y que la ley sea una relación de Dios y la humanidad, viviendo en armonía con la creación y con todo lo que Dios nos permite compartir. La ley sea una relación de Dios y la humanidad, viviendo en armonía con la creación